caballo descarte por aquí una pregunta tú no te traes un poquito de café por allá no sé que me regalen una bobería oye un poquito de la vaga que rompe esta crisis y dice que si en 10 minutos yo no le consigo el café se va a ahorcar a ver a lo mismo no sé que el café que sí chalo oye pues si no me lo regala le digo a macusa que tú fuiste el que dio de cuerpo en la puerta de la iglesia que te parece viste que rápido se resuelve todo yo te mando aquí para ahora mismo tranquilo los animales que no nos va a pasar nada está enamorado está enamorado de su bicho de aquí después hablamos que estoy esperando llamadas qué te importa oye qué te importa dónde la llamada qué le pasa a él chico oigo jamón ay dios mío ahora sí la revolución está marchando tranquilo chino que le mando normal para allá suelta el café y el cigarro y bajame la azotea de porquería esa y acaba de bajame la boda que chino está marcando que yo es jamón tío le insistió en realidad licetica pero todo es por gusto llegando al punto que lo juro por lo más grande va a cogerlo por el percuso no es el recheito de raúl lo quiero matar para que ese hombre es más ruin y más tacaño que se nos la dé por aquí cuidadito con lo que habla de raúl el salón a caño contigo por al pueblo le ha dado de todo mira este me dio esta jamón dime no que estas hablando muchacho de raúl que pero a mí no me está hablando más de raúl no estoy hablando de raúl el marido licetica tengo una obsesión tú con los descarados de esos chicos yo me pongo tu saca que es lo más importante yo estoy bien con los mismos achaques de viejos imagínate tú pero pasándola bien aquí tú sabes que aquí nosotros estamos encantados ahora mismo llegué a la reunión de la directiva del círculo abuelo de mojavito porque recibimos una de una donación de dictaduras postizas de europa pero todas eran de arriba imagínate tú ahora estamos haciendo un censo y a ver cómo resolvemos eso que es que es más locas y cómo está Roma cómo está Roma ahí estaba subida arriba el techo ahorita mismo ahí estaba recuperándose del accidente y no tiene cabeza la chiquita esa que accidente ese que le pasó ah que ayer iba por el camino a llevar el amo a los cebolleros y la arrolló un tour vea maría y el consejero tío cómo fue bueno imagínate tú oye estoy cansado a decirle a esa chiquita que la calle se cruza de frente o de espalda y venían extranjeras ¿no oye? pero no y la suerte fue que el yuma pensó que había matado a un venado porque si no ni para pero bueno tranquilo no te preocupes el golpe fue en la cara y la mandíbula se le interesó que tenía la hija que estaba al lado vea maría tú verás que un día yo voy a llamar por allá y no los voy a encontrar a ninguno de ustedes vivos tío ellos acaben de venir para acá chico oye a nosotros no te hagan más de rogar oye que a nosotros no se nos han vendido la hebra porque y esa no solo con lo que tú mandas y lo que nos mande los bolos nos conformamos mira a ver porque tú no nos mandas que sea un dinerito cien doscientos pesos este tío vea maría esta señal es que yo estoy en un lugar que no hay buena señal aquí oye doscientos pesos ya no se oye nada oye oye lo contenta que se puso un día con el mamey que mandaste que el mamey si yo no le mandé ningún mamey es que si chico el mamey que ese pero estaba duro pero tu tía se lo metió entero o sea que esa es la fruta favorita de ella vea maría yo no lo puedo creer tío que mamey si yo lo que te mande para allá era una cosa así que te decía NFL eso mismo NFL la marca tío eso es una pelota fútbol americano que se la mande a Niquito para jugar tío de esa forma si claro vas a tener que empezar a mandar pelotas esas porque tu tía le encantó se la metió entera mira porque tú no mandas por doscientos goles ahora que me oyes bien es maría que no se oye esto es que va y viene va y viene va y viene mira yo lo que voy a mandar a ustedes no sé un avión un helicóptero un barco una lancha para traer los tontos para acá vámonos ya se van a matar unos a nosotros ahí atrévete la marca que te vamos a sacar de aquí de palo y a huevazo lo que tienes que hacer es venir usted para acá que es la fidel que ha agarrado el cabello a Villas Caleri hay tío para allá yo para atrás ni para coger el puto se me olvidó decirte algo dime oye que te va a pedir dinero las comunicaciones son una romari bójate de la azotea chiquita